Hola Adrián, hola a todos, ¿cómo están? Acá Virginia Escudero les manda un saludo desde Doha, desde Catar, para todos los metanenses. Quería contarles que bueno, este año finalmente se me dio que pude venir al Mundial, me encanta el fútbol, hacía ya un par de años que tenía ganas de estar en algún Mundial. Y bueno, todo este sueño empezó allá por aproximadamente en marzo creo, en el primer lanzamiento de ventas de entrada de la FIFA, ya pude asegurar algunas, y luego me vine para Europa y eso me permitió un poco acortar los trayectos. Llegué acá hace dos días, vine para el partido de Argentina-Polonia, sabía que era un partido clave, súper importante, casi una final donde se jugaba todo y había que ganar sí o sí para no depender de nadie y salir primero en el grupo. Ir al estadio fue increíble, la energía, la vibra, la emoción que hay, todos los argentinos alentando, que no se cansan. El primer tiempo, bueno, en un momento ya había mucha incertidumbre, el argentino seguía alentando firme, pero bueno, ya en un momento se empezaba a especular y ver, che, ¿y cómo viene Arabia y México? ¿Cómo va México? Como que hubo, empezó a haber un poco de incertidumbre y después ya explotó todo con el primer gol y después el segundo ni hablar. Este, se notaba mucho la pasión, la alegría en la cancha. Cuando tocaron el silbato, el argentino no se quería ir de la cancha, quería seguir ahí festejando. Nada, es increíble la organización que hay atrás de esto, hay grupos de WhatsApp organizando los banderazos, todos organizando cómo sentarnos en las canchas, todos movernos atrás del arco, cómo cambiarte de asiento para estar todos juntos y tratar de no estar mezclados con otras hinchadas, y llevar globos y llevar banderas. Sí, no de la nada se canta esa canción, somos locales otra vez, porque pareciera tal cual, el argentino se hace notar, a la gente acá le encanta, no entienden, no entienden la pasión esa de dónde viene, siempre se quieren sacar fotos con argentinos, este, sobre todo los asiáticos, y la gente de acá local también se entusiasma mucho, igual que nosotros. Y ayer los festejos, por lo que vi, duraron como hasta las 5 o 6 de la mañana, hubo un momento que eran las casi 6 de la mañana, y estaban tocando el himno, y la gente saltaba abrazada. No es que estaban pasando una canción de cuarteto, de cumbia, y estaban bailando, no, estaban tocando el himno, y todos saltando y cantando abrazados. Así que sí, este, la pasión que hay acá es increíble. Nada, por mi lado muy feliz, expectante al partido del sábado, y bueno, este, me voy a quedar al menos dos semanas, era la idea, así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo.